de la venta electrónica de entradas. Es por eso que esta noche les vamos a proponer la siguiente pregunta para que participen ingresando a través del código QR que tienen en pantalla. La pregunta aparece en un instante y dice, ¿cree que el Ministerio de Cultura debe insistir con la venta electrónica de las entradas a Machu Picchu? En el Congreso están pidiendo interpelar a la Ministra de Cultura. Pero ocurre ahora que Trujillo se desangra y que está siendo atacado nuevamente, víctima del flagelo del sicariato. Dos hermanos murieron baleados dentro de un vehículo. Ocurre ahora que el despacho presidencial está realizando gastos sospechosos, miles y miles de soles en Coffee Break y algunos regalos sobre los que vale la pena exigir una explicación. Pero ocurre ahora que Lima es un horno. Podríamos llegar a los 34 grados centígrados en febrero. Tendremos información sobre este tema. También ocurre ahora que la selección chilena presentó a Ricardo Gareca como nuevo entrenador, nuevo director técnico. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Así empezamos esta edición. Más adelante no se pierdan este revelador reportaje que ha preparado Candy Quispe sobre los gastos en el despacho presidencial. ella con todo el apoyo de nuestra unidad de investigación, Alonso Ramos y Polaíta han trabajado y los va a sorprender lo que revelan los documentos que ella nos mostrará. Vamos a la pausa y regresamos con muy buenas noches y nuevamente bienvenidos al programa. Esta noche vamos a empezar con una noticia que nos preocupa, nos acaban de llegar las imágenes que vamos a compartir con ustedes de inmediato que registran el enfrentamiento entre un grupo de pobladores que protesta por la venta de entradas electrónicas a Machu Picchu y la policía. ¿Qué ocurrió allí? Un tren que se disponía a partir de Machu Picchu pueblo con destino al Cusco no lo pudo hacer y esto provocó entonces que la policía se viera obligada a desalojar a los pobladores y a quienes estaban marchando o protestando que se encontraban en este lugar. La policía tuvo que recurrir a gases lacrimógenos justamente repito la información es cuando uno de los trenes que se disponía a partir de retorno hacia Cusco quería finalmente emprender marcha los vagones no pudieron partir estaban en la zona donde parten precisamente la policía utilizó gases para dispersar a quienes estaban manifestando pero esto lo único que hace es demostrarnos la gravedad de la situación en Machu Picchu. Como ustedes saben es un problema suscitado porque el Ministerio de Cultura tomó la decisión de poner las entradas al santuario en venta a través de una plataforma virtual. Ya venían vendiéndose de esta manera a través de la plataforma de la dirección de cultura del Cusco pero era un una plataforma lenta que de acuerdo a lo que ha explicado la ministra de cultura no estaba lo suficientemente capacitada o actualizada para atender la gran demanda de entradas y hacerlo con la facilidad y rapidez con la que ya demanda el turismo a nivel global. Esto lo que ha provocado es que un grupo de pobladores sienta que se les va a quitar el trabajo que no van a poder vender las entradas directamente como ocurría pero el mundo no se puede detener fíjense ustedes ahí por ejemplo la la violencia la violencia siempre injustificada y que no terminamos de entender una marcha pacífica no tiene por qué terminar en esta situación la policía nuevamente se ve obligada pero está claro que están agrediendo también a los policías quien con sus escudos van formando una barrera ojo y esto también supone que se está cometiendo una falta porque se está impidiendo el tránsito de un tren que tenía que retornar a los pasajeros al cusco el turismo es la actividad económica probablemente la más importante en el cusco y machu picchu es nuestro mayor patrimonio es la joya de la corona en cuanto a turismo peruano se refiere la gente viene a lima pasa por lima pero el destino principal es sin duda machu picchu estas son las imágenes que hemos podido registrar y esto es interesante de evaluar y de conocer porque son imágenes registradas hace sólo unos instantes una queja que ha empezado el día de ayer pero que continúa hasta este momento todavía no tenemos información para corroborar o para confirmarles o contarles simplemente si los turistas los pasajeros de este tren pudieron o no llegar a la ciudad pero imagínense que estén ahí varados con la violencia que de pronto se puede generar ahí vemos a la gente a través de la ventana no algunos turistas que querían pasar además un día tranquilo conocer nuestro santuario parte de nuestra cultura en fin pero que así las cosas no sabemos si ya se encuentran a salvo en el cusco durante el programa vamos a tratar de comunicarnos con nuestro corresponsal para por supuesto actualizar la información y les decía que es preocupante porque hoy por hoy tenemos indicios indicios e información que nos llevaría a pensar que esta marcha no es únicamente una protesta por el tema de la venta electrónica de las entradas sino que detrás de esta protesta estaría un personaje vinculado a patria roja su nombre nombre y apellido alfredo cornejo y lo decimos porque quién es alfredo cornejo alfredo cornejo es un simpatizante por lo menos de patria roja que días antes del inicio de las marchas participó de un evento con un discurso que nos recuerda mucho al discurso utilizado por el ex premier aníbal torres y el ex presidente pedro castillo cuando hacían estos recorridos por todo el país pregonando promoviendo un cambio de constitución él era una persona que estuvo en estos consejos descentralizados de ministros alguien que era cercano en ese momento al gobierno de castillo pero escuchen ustedes parte de lo que dijo en este evento tenemos ya a ver tenemos las imágenes en cualquier caso lo que él hacía en este evento tenemos aquí incluso uno de los volantes que se repartió lo que él hacía era incitar incitar instigar a que la gente salga a marchar pero no salir a marchar exclusivamente por la venta de las entradas se habla por ejemplo de privatización de machu picho y eso no es lo que está ocurriendo simplemente se está facilitando el sistema de la venta no poniéndolo a la par a como ocurre en cualquier parte del mundo pero más adelante también tenemos un informe sobre alguna información que seguramente la ministra de la tendrá que aclarar pero este es el personaje repetimos su nombre es alfredo cornejo integrante de patria roja y aquí tengo uno de los volantes partido comunista del perú dice patria roja nuevamente los grupos monopólicos quieren apropiarse del santuario histórico de machu pichu los grupos monopólicos del patrimonio cultural de la humanidad al pretender privatizarlo con la concesión fraudulenta de la empresa joinas para la venta de boletos ingreso al santuario de machu pichu es una manera de instigar pero de manipular de manipular a los pobladores con una a ver con una mentira porque lo que está diciendo es mentira ahora sí tenemos el audio vamos a escucharlo no es sacar réditos políticos sino estaríamos siendo peor que la porquería que nos quiere dominar esta lucha compañeros tenemos que llevarla todos en conjunto solo por machu pichu pero estratégicamente compañeros para todos nosotros esto es importante estratégicamente porque porque si machu pichu nos logra unir y logramos hacer retroceder al estado habremos recuperado el orgullo habremos recuperado la valentía habremos recuperado el honor que nos han hecho perder el año pasado en enero con la muerte de nuestros 70 hermanos por eso es difícil para nosotros unirnos porque ahora nos tienen amedrentados por eso estratégicamente es el discurso que escuchábamos durante el gobierno de pedro castillo no se quieren apropiar privatizar machu pichu esos señores es falso eso no es así y no se puede manipular a la población porque parece que el objetivo no es únicamente defender las entradas manuales de machu pichu no el objetivo es otro la plataforma de lucha es otra pero igor malca ha preparado un reportaje completo porque en el congreso se piensa interpelar a la ministra les li urteada a propósito de la concesión y del contrato que se ha suscrito con la empresa join us para que preste ese servicio de venta de entradas o venta de entradas no para que se quede con el dinero de las entradas aunque hay algunos aspectos de este contrato que merecen también una explicación vamos con la nota no hizo falta enfrentamientos ni tampoco incidentes violentos el turismo en torno a nuestro principal atractivo igual se vio afectado unas 300 personas bloquearon por momentos la vía férrea cortando en dos puntos el paso al tren que lleva a machu pichu hubo presencia policial y del ministerio público pero no evitaron las molestias para los visitantes que tuvieron que llegar andando lo que le podemos reportar como ministerio de cultura es que actualmente los visitantes han subido a la yacta tenemos evidencia y además que tenemos a la policía y se iniciaba así el primer día de paro indefinido y es que la población de machu pichu pueblo protesta y rechaza la venta de boletos electrónicos para ingresar a la ciudad de la inca más aún se pide la renuncia de la ministra de cultura hay un derecho a protestar pero le pedimos a la población siempre la reflexión la protesta tiene que ser pacífica y no tener un mensaje como país de caos que audiente a nuestros visitantes la lluvia no ha impedido las manifestaciones pero para el que llueve sobre mojado es para el gobierno por acción u omisión ha activado un nuevo conflicto social y nada menos que en cusco tanto que el alcalde de machu pichu pueblo llegaba a lima para promover una solución administrativa pero también política imagino que ustedes están porque ella de un paso al costo efectivamente efectivamente porque si inicialmente se quiso trabajar articuladamente pero se está viendo que se está trabajando a espaldas del pueblo sobre les liurte haga pesan dos mociones de interpelación y múltiples pedidos de renuncia la primera iniciativa la promovió guido bellido pero es multipartidaria al igual que la segunda presentada por luis aragón de acción popular invocamos a los demás parlamentarios de otras fuerzas políticas de otras bancadas que puedan aunarse a esta moción de interpelación y si la ministra tiene que ser censurada no tengamos miedo en censurar a la ministra de cultura se plantean en total 44 preguntas sobre el tema no debió convocar a una adjudicación directa tercerizando la venta de boletos mediante una orden de servicio en la cual sólo participaron dos empresas que no tienen ninguna experiencia en la venta de boletos de ingreso a parques arqueológicos o monumentos arqueológicos millones de personas hacen turismo alrededor del mundo y ya no sólo las entradas a espectáculos artísticos y deportivos se venden a través de internet también los atractivos turísticos y machu picchu es uno de los principales sus ganancias han convertido en una suerte de botín que muchos quieren la globalización y la modernidad es verdad acaban con muchos oficios y negocios que van quedando en el pasado pero por sobre ellas están la transparencia y el buen hacer esta es la adenda al contrato en cuestión y contiene un pequeño pero millonario detalle según la propia urteaga se invitó a varias empresas para que presenten su servicio de alquiler de plataforma para la venta de los boletos es decir el soporte informático con ese fin sólo dos se presentaron teleticket y join us esta última hizo la mejor oferta se realizó así un contrato pero no de adjudicación ni licitación como las establece la ley de contrataciones del estado esta es la adenda a la contratación con orden de servicio es decir la adquisición de un servicio que por el monto no llega a ser comprendido en la norma es que este es una contratación por orden de servicios menor a las ocho y test no están reglados por la ley de contrataciones tampoco por su reglamento porque porque se entiende que este tipo de contrataciones son lo que brindan el dinamismo correcto del día a día de las instituciones según la adenda la orden de servicio por la implementación de la plataforma era por 12 mil soles por un plazo de cuatro meses entre agosto y diciembre del año pasado en 2023 la uite era de cuatro mil 950 soles el tope para una orden de servicio era por tanto multiplicándolo por ocho de 39 mil 600 soles el contrato era para la venta de entradas para los visitantes de bienes muebles prehispánicos no estaban incluidos ni machu picchu ni cuelap esta adenda los incluyó pero también el millonario detalle en el caso de la ciudad de la inca se iba a considerar una comisión del 3,9 por ciento por boleto comprado me parece excesivo demasiado excesivo para para un control de venta de ingreso a machu picchu vas a pagar promedio más de 10 millones al año me parece escandaloso desde cinco años atrás 152 soles extranjeros 64 soles este nacionales no ese es el costo del ingreso es decir de un contrato de alquiler de una plataforma se pasó con una adenda al cobro de un porcentaje que por el volumen de visitas no sólo excede y mucho las 8 uite se convierte en un negocio millonario bueno yo bueno en criollo han hecho nos han sacado la vuelta me parece que acá se tiene que revisar se ha habido temas de colusión la adenda no cumpliría con la filosofía de una orden de servicio ampliar al cobro de una comisión por entrada quizás debió verse a través de una licitación o alguna modalidad establecida en la ley de contrataciones del estado en las manos de la cartera de leslie urteaga está en primer término solucionar el asunto que ha generado un conflicto social tal parece que el costo político está asegurado pero el legal y administrativo si no se da marcha atrás podría estar en manos de otras autoridades como la contraloría la fiscalía o el poder policial es un tema complejo pero quizás serviría primero decir que el tema del ministerio de cultura y lo que la ministra firmó y el contrato tiene que ser explicado pero la decisión en general no está mal otro otro tema que también tiene que quedar claro que la protesta está siendo utilizada y motivada con otros fines y sobre la participación de patria roja partido comunista del perú y este personaje alfredo cornejo les vamos a contar mucho más más adelante aquí en el programa mientras tanto tenemos que abocarnos a otras noticias porque salen a la luz nuevos detalles del brutal crimen que se ha cometido contra un profesor de baile un coreógrafo que fue asesinado en su propia academia la familia ha descartado su pareja un joven venezolano esté involucrado en su muerte las huellas del cruel ataque que acabó con su vida aún seguían dentro del local donde alguna vez reinó la alegría y felicidad pero sobre todo donde este joven instructor de baile brillaba con luz propia si le han cortado la yugular y lo han torturado primeramente y le han tapado la cabeza con una bolsa y ahí es donde pierde toda la sangre y muere mi hijo un ensañamiento que las hipótesis policiales consideraban más allá de un simple robo si bien a jon jairo villavicencio millán le robaron los parlantes y dinero que tenía en su escuela de baile en chorrillos también se llevaron su celular el cual habría aparecido en las malvinas la familia descarta alguna extorsión que yo sepa señorita no nunca nos contó de ninguna extorsión salvo que las haya tenido y no nos ha contado para que para no preocuparnos pero no nunca 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 mencionó eso en esta historia de sangre sale a la luz la imagen de gustavo rivero su pareja de jon jairo con quien mantenía una relación de año y medio habría sido él a quien la policía encontró en la escena del crimen se tiene esa fecha porque como él entró y lo encontró a mi hijo así él llamó a la policía entonces cuando la policía ha venido al único que encontraba es a él nada más y es por eso que a él lo están investigando no sé pero yo sí puedo dar fe de que él no tiene nada que ver antes estaba con él y me dice me he quedado solo acá que hago yo le digo esta es tu casa tú quédate acá nomás esta es tu casa la investigación policial refiere que una de las alumnas de la víctima encontró esta puerta abierta se acercó y vio la escena sin embargo fue en ese momento donde habría llegado gustavo riveros pareja precisamente de esta persona y al ingresar encontró toda la escena pero para don fabio padre de la víctima gustavo no tendría mayor vinculación confía en el amor que este joven venezolano le tenía a su hijo y cuenta que supo ganarse el corazón de toda la familia al punto de aceptarlo en su casa para que conviva con john jairo sin embargo el día del crimen gustavo buscaba contactarse con la víctima desesperadamente su pareja lo ha llamado como tres veces eso de las 11 y media 12 lo ha llamado y no le contestaba el teléfono entonces ya le entró la preocupación y llamó a mi cuñada para que lo llame a mi hijo mi cuñada lo llamó y tampoco le contestó entonces ahí es donde él ya presume de que se presiente de que algo tiene que haber pasado y a la hora de su refrigerio él ha venido al local encontrado la puerta abierta él ha ingresado y la encontrado a mi hijo muerto lo cierto aquí es que john jairo se encontraba con su madre cuando recibió una llamada que lo obligó a dirigirse al local donde dictaba clases el mismo lugar donde gustavo tenía una pequeña cafetería donde guardaba diversos utensilios de cocina entre ellos un cuchillo de 30 centímetros el cual ha trascendido fue utilizado en el trascendido y trujillo se ha convertido en el epicentro del crimen en el norte de nuestro país dos ancianos imagínense fueron asesinados a balazos por presuntos sicarios en la ciudad de trujillo las víctimas son clever y hernando vega gutiérrez ellos eran propietarios de una empresa de transportes a los que la policía nacional del perú está investigando si venían siendo extorsionados hay testigos que han informado que los autores del crimen quienes iban a bordo de una moto se aproximaron al vehículo de los adultos mayores y sin dudar dispararon al tema ropa las víctimas según las primeras investigaciones eran propietarios de la empresa de transportes y al parecer estaban siendo extorsionados por una organización criminal que les exigía un poco para dejarlos trabajar bueno en lima en lima nada más hemos registrado siete asesinados en las últimas 24 horas tenemos el cuadro para que ustedes puedan ubicar ahí está el crimen de un suboficial de la pnp en comas dos hombres asesinados a balazos en el callao el cuerpo de una persona calcinada apareció en san juan de luri gancho un hombre fue asesinado a balazos en villa maría del triunfo coreógrafo fue hallado muerto en chorrillos y otro joven asesinado en san juan de miraflores que está pasando y la crueldad además lo de trujillo no es novedad pero lo que sí nos vamos dando cuenta es que este cobro de cupos estas extorsiones se están masificando y la modalidad del secuestro es otra modalidad el día de ayer comentábamos con ustedes la muerte de un empresario minero que no pudo completar el pago de un rescate que hizo la mafia que lo había secuestrado lo mató pero antes de matarlo lo torturó y la verdad es que la violencia y la crueldad con la que están actuando estas mafias es cómo calificarlo la verdad es es demasiado cruel es despiadado y merece una nota que ha trabajado jorge vallón la insanía la crueldad el desprecio por la vida lo que acaba de escuchar son las súplicas de guillermo sánchez vera son las palabras quebradas de alguien que no entiende por qué tanta alevosía sánchez empresario dedicado al comercio de oro fue secuestrado el pasado jueves en la libertad cuatro días después su cuerpo fue hallado sin vida en un paraje solitario de santiago de chuco una macabra advertencia escrita en el abdomen de la víctima resume la frialdad con la que actuaron sus verdugos por no pagar completo cuatro palabras que finalmente se convirtieron en la sentencia de muerte de guillermo sánchez el empresario de 38 años de edad se desplazaba a bordo de una camioneta en compañía de dos miembros de seguridad que fueron finalmente asesinados por los delincuentes precisamente este vídeo es de los últimos momentos de guillermo y fue grabado por uno de sus guardaespaldas durante una parada en su periplo portaba una casaca amarilla que fue la preta con la que finalmente fue hallado sin vida en un paraje desolado los plagiarios habrían exigido el pago de 10 millones de dólares por la libertad del empresario dedicado al comercio de oro y a la aparición de cuerpos con marcas ya implica implica algo más desde algo más de violencia desde un punto de vista sociológico antropológico no hay tortura enseñamiento la información que se maneja es que su familia no pudo recaudar lo acordado pese a que la cifra del rescate disminuyó a 4 billones de dólares el tema de criminalística es muy débil en provincias y yo creo que hay que reforzar los equipos de investigación para disminuir y definitivamente identificar a los autores la crueldad y el ensañamiento del que hacen gala de un tiempo esta parte los delincuentes podría darnos algunas pistas respecto a la naturaleza de estas nuevas organizaciones estas no son bandas de secuestradores digamos bandas organizadas son grupos de delincuentes que se fundan para cometer un secuestro que es completamente distinto el coronel mejía ex jefe de la división de secuestros de la policía nacional tiene que el accionar de estos nuevos grupos es muy peligroso ya que incluso no manejan los códigos de un secuestro convencional una organización criminal dedicada al secuestro al secuestrado lo cuida como si fuera un cheque en blanco porque llegado el momento cuando se haga la exigencia económica de parte de ellos y se piden se piden la prueba de vida esa persona debe estar bien debe hablar como se llama enviar de repente un audio un vídeo o que hable por teléfono en méxico los mataban a las personas y les ponían su nombre les escribían en el cuerpo luego pasó a centroamérica la extorsión es otra modalidad que se ha vuelto carta corriente entre emprendedores de todo nivel lo que está escuchando es un extracto de una serie de audios enviados a un empresario en san juan del origancho en san juan del origancho uno de los distritos más poblados del perú la cosa no parece mejorar en la mira de los delincuentes ahora se encuentran los establecimientos de comida como por ejemplo las pollerías precisamente en el distrito de san juan del origancho donde se declaró el estado de emergencia la madrugada del último martes asesinaron a balazos a un mototaxista en esa misma jornada dos personas murieron tras ser baleadas en una losa deportiva en puente piedra no tienes siete veces por favor mientras tanto y sin una estrategia clara de lucha contra la criminalidad próxima voz en estas condiciones podría ser la suya espeluznante lo que está ocurriendo y estamos esperando que el ministro del interior nos diga cuál va a ser la estrategia que va a utilizar para luchar contra la delincuencia ya sea un grupo de delincuentes como decía uno de los entrevistados o se trate de una organización criminal internacional o sean secuestradores clásicos no importa todos son delincuentes y la verdad es que están tomando nuestras ciudades vamos ahora con unas imágenes que queremos compartir con ustedes para mostrarles lo que está ocurriendo en el cementerio presbítero maestro también sospechamos que aquí se trata no de simples delincuentes sino de una mafia internacional que estaría robando placas de cobre de las tumbas de destacados personajes de nuestra historia por ejemplo el hoyureta general peruano de la guerra con ecuador o augusto pérez araníbar mentor del puericultorio el presidente óscar benavides el presidente luis sánchez cerro que hay detrás el robo simplemente de la placa del bronce del material o podemos sospechar que aquí hay una mafia que roba patrimonio y que lo vende en el mercado negro vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera diana vázquez que se encuentra además acompañada por un funcionario de la beneficencia para que nos cuente mayores detalles diana buenas noches buenas noches mávila como ya lo has mencionado nos encontramos desde el cementerio presbítero maestro como ya se conoce este histórico campo santo fue víctima de la delincuencia la madrugada de ayer cinco delincuentes ingresaron y se robaron placas de bronce de las tumbas de reconocidas personalidades de nuestro país como lo acabas de mencionar y justamente tenemos en imágenes cómo es que han quedado estas tumbas es el colmo mávila porque hoy ni siquiera los muertos se salvan de la delincuencia que impera en nuestro país día a día podemos observar cómo es que ha quedado la placa del general y ex presidente luis sánchez cerro luego de que arrancaron prácticamente por así llamarlo esta placa de bronce y al llevarse el ornamento también dañaron el mármol pero no solamente es el caso de la tumba del general y ex presidente luis sánchez cerro sino que también es el caso de otras personalidades como lo es sin duda augusto pérez araníbar este ex diputado tenemos en imágenes también podemos observar cómo es que ha quedado su tumba luego de arrancar esta placa de bronce esta tumba ha quedado en este lamentable estado pero no solamente son las tumbas de sánchez cerro ni de araníbar sino también han atentado contra los mausoleos de óscar benavides y el hoy ureta y de esa manera pues se han logrado llevar este patrimonio cultural si diana yo te presentaba y entiendo te encuentras acompañada por un funcionario de la beneficencia y decíamos que no se trata de delincuentes o por lo menos podemos tener indicios de que no se trata de delincuentes que están robando el bronce de las placas sino que hay algo más que hay mafias que trafican con el patrimonio histórico quizá el señor nos pueda ofrecer algunas luces tu entrevistado pueda ofrecernos como así se llega a una conclusión así como la que acabamos de mencionar así es así es más vila esto nos llama la atención porque como lo mencionas no es lo único que se han llevado en estos meses de nuestro país sino que también hay otros escenarios como el campo de marte que fue víctima de la placa de bronce podemos escuchar con el señor arroyo por favor porque sí sabemos que no solamente ha sido en el presbítero maestro sino que hay calles en el centro de lima donde también está ocurriendo algo parecido señor arroyo buenas noches señor amávila buenas noches en nombre de la sociedad de la beneficencia de lima metropolitana agradecemos la invitación a su programa no al contrario le agradezco lo que lo que queríamos preguntarle directamente es qué es lo que ustedes suponen está pasando porque hablamos de mafia que trafica con patrimonio como así llegan a esa conclusión coincide bueno coincidentemente se iniciaron unos robos también en el centro de lima de monumentos históricos con placas de bronce de los años 1941 en la fecha en que tuvimos un conflicto armado con uno de nuestros vecinos países y al percatarnos de las placas que han sido sustraídas de manera ilegal por delincuentes mafias nos percatamos puede que efectivamente también son de esa de esos años entonces hay una coincidencia bastante rara y extraña y como usted acabo de escuchar que ha manifestado posiblemente sea pues una mafia internacional de estos ricachones esta gente que tiene mucho dinero que es y se sabe señor arroyo perdóname la interrupción pero se sabe quién compra esto es decir cuál es el mercado el que se dirige definitivamente no nosotros no dedicamos a la investigación hicimos la denuncia del caso la policía ya tomó conocimiento ya han venido han tomado muestras están viendo si existen cámaras por aquí cerca que para el parecer no las hay y nada simplemente son hipótesis puede ser otra también otra banda de mafiosos de delincuentes que organizadamente se dedican a esta a estas cosas no solamente pero como como usted ha dicho llama sospecha que esto haya ocurrido en calles de lima que esté ocurriendo en presbítero maestro son cuatro han redoblado la seguridad ustedes ocurrió me parece también en campo de martes señor amávila como mucha gente no conoce no sabe la beneficencia no recibe un solo sol del gobierno central gobiernos regionales de ningún instituto público tenemos apoyo de empresas privadas y los recursos económicos con los que contamos son los que generamos mejor dicho van destinados a programas sociales de los cuales por supuesto tenemos que mantener mejorar y ampliar muy bien entonces no no hay apoyo económico está diciendo que que lo que hacen es recibir donaciones nada más sí efectivamente la beneficencia de lima recurre a benefactores empresas privadas de apoyo algún de algunas instituciones como la alcaldía de lima alcaldía de aquí del agustino la policía nacional acabamos de firmar un convenio con ellos respecto a la contratación de policías en sus francos sus días libres que la verdad que eso es costoso este este esto esta situación y nos impide nos impide con seguir con nuestros programas sociales contamos con el pericultorio contamos con con este comedores prácticamente de la gente al comer allí etcétera no y entonces este gasto que no está presupuestado no tenemos apoyo nos cuesta el el no mejorar nuestros programas sociales de acuerdo quería mostrarle algunas imágenes de el campo de martes yo le mencionaba que había ocurrido algo similar ahí por eso le hacía la pregunta sobre si se trata de una mafia o no tiene usted idea del valor de lo que se ha robado señor amávila señor amávila esto este es un valor patrimonial estamos hablando de patrimonio que le que cuyos dueños son todos los peruanos esto no tiene valor es imposible sacar un costo dar una cifra si lo entiendo ya se lo llevaron ya no existe y perdemos una una cosa que le pertenece a todo el perú a todos a todos los ciudadanos peruanos pero la denuncia está en manos de la policía entonces no perdamos la esperanza y esperemos que la policía pueda recuperar el patrimonio histórico es lo que le podemos decir y le agradecemos la verdad sí sí lo escucho por favor sí para terminar yo convoco a la población a que nos visiten a que vean los productos que contamos acá en los cementerios un nuevo producto tengo 7700 nichos columbarios con compresos espectaculares recorridos nocturnos estamos justamente aquí en el ingreso ya han entrado dos grupos a recorrer este cementerio este museo cementerio asimismo invoco a las empresas de seguridad a las 10 empresas más grandes de lima a que nos donen dos dos puestos de seguridad cada una y con esos 20 puestos estoy seguro que no volverán a tocar ni a molestar al millón de amigos que yo tengo en ambos cementerios me refiero a estas personas que descansan en ambos y queremos darle ese descanso en paz que nadie los moleste no por supuesto pero sobre todo claro es preservar nuestra historia como usted dice entiendo su posición bueno el mensaje ha sido transmitido confiemos en la policía a ver si dan con el paradero estos delincuentes sobre todo recuperar lo que se han robado y esperemos también cuál es la reacción de la empresa privada que de pronto puede apoyar un poco más para redoblar la seguridad del presbitero maestro y de otros lugares donde está ocurriendo lo mismo muy amable muchísimas gracias por conversar con nosotros a usted por la por este esta señal que llega a muchos rincones del país y también les pido a todos los medios de comunicación que nos apoyen que nos den spots de 10 20 segundos si se puede gratuitos sería maravilloso para dar a conocer a la población que es lo que hacemos cuáles son nuestros logros cuáles son nuestros objetivos que conozcan nuestros proyectos sociales muchísimas gracias señora gracias a usted muchas gracias y buenas noches vamos a retomar ahora y de inmediato el tema con el que iniciamos el programa y que tiene que ver con lo que hay detrás de las protestas en el cusco y vamos a comunicarnos de inmediato con el señor juan estócel él es vicepresidente de la cámara de turismo de cusco que ha hecho una denuncia bastante grave que aparece publicada el día de hoy en el diario perú 21 primero sobre la participación de patria roja detrás de estas protestas señores tos el buenas noches noches gracias por la oportunidad no al contrario gracias usted por atendernos cuéntenos por favor como así usted llega a la conclusión de que detrás de esto no hay únicamente una protesta o una manifestación porque hay temor a perder el trabajo con la venta electrónica de entradas sino que lo que hay es una movilización política sí nuevamente machu pichu se utiliza de piñata para fines políticos quien está liderando esto el señor alfredo por nejo una persona muy vinculada al gobierno pasado de hecho fue la única persona que fue invitado a estas reuniones descentralizadas que hacía castillo con su gabinete patria roja ha sacado un comunicado apoyando el cierre de la línea férrea el día de hoy y esto es única y exclusivamente para fines políticos y también por supuesto hay gente que se ha venido beneficiando está directamente relacionada este con la manera como se vendían centradas anteriormente con esta plataforma que manejaba permítame permítame detenerme antes de que pasemos a lo segundo que ha mencionado detenerme en el documento que se repartía en esta reunión donde en efecto estaba esta persona vinculada a patria roja tenemos aquí el documento y dice los trabajadores y el pueblo cusqueño debemos concertar acciones de lucha que permitan conquistar nuestras reivindicaciones económicas sociales y políticas luchando por el canon turístico renegociación nacionalización del gas de camisea construcción de que pachato petroquímica de fraccionamiento en fin la plataforma es larga y esto como usted nos dice nos remite directamente a ese discurso incluso que promovía una nueva constitución a través de estos consejos de ministros descentralizados pero ha mencionado algo interesante ha mencionado preocupante a la vez porque ha anunciado que se ha descubierto un desbalance entre el número de entradas vendidas y el número de boletos de transporte correspondientes al mes de noviembre lo que supondría un robo millonario millonario perdóname millonario a través de esta modalidad como funcionaba esto de hecho tiene que haber mayores investigaciones pero claramente los números no están cuadrando para nada y eso sucede porque se ha venido utilizando una plataforma antigua que por supuesto no había ninguna posibilidad de poder cerciorarse de la venta y si esa venta entraba a las arcas del municipio de cultura entonces lo que está pasando ahora es increíble esto a la población parte de la población está engañada diciendo que se ha privatizado sabemos pues que eso no tiene ni pies ni cabeza es un tema absolutamente político pero lo que es más grave es que el perú es el único país que no ha regresado a sus números del prepandemia este año ha comenzado bastante bien y el día de hoy vemos a este grupo de manifestantes que han herido a cinco policías han herido a cinco policías con piedras que han tratado de bloquear la vía férrea han afectado a los turistas nacionales y extranjeros que estaban visitando o querían visitar Machu Picchu tanto es así que mañana se ha decidido que los trenes no van a ir a Machu Picchu entonces estamos regresando nuevamente a lo sucedido justamente hace un año la población de Cusco en su gran mayoría y toda la gente que trabaja del turismo directa e indirectamente en el Perú pero sobre todo en el Cusco están en total desacuerdo con esta marcha esto es un pequeño grupo politizado que lo único que están buscando es un rédito personal este señor es lo único que necesita es hacerse popular porque seguramente se va a presentar en las próximas elecciones y no le interesa para nada lo que está sucediendo en Aguascalientes de Machu Picchu y cómo esto va a afectar al turismo de la región y del Perú entonces es increíble y yo lo que pido por favor a la población de Aguascalientes de Machu Picchu es que por favor no se dejen engañar los principales perjudicados van a ser justamente las personas que están viviendo ahí que viven y que viven del turismo lo entendemos claramente muchísimas gracias por habernos explicado mejor este asunto la verdad es que es triste lo que usted nos dice que no hayamos podido regresar a las cifras prepandemia pero además que estemos aislados en eso porque el Perú es el único país que no ha podido hacerlo teniendo las maravillas que tenemos para ofrecer a nuestros visitantes muy amable y muchas gracias por la conexión muchas gracias gracias buenas noches vamos a un tema que la verdad nos indigna nos entristece al mismo tiempo no es solo indignación sino también tristeza porque se trata de una denuncia de feminicidio que va en contra de un deportista un joven que nos ha representado nos ha representado en los Juegos Panamericanos ha ido a las olimpiadas de Toronto un deportista de lucha libre un campeón de lucha libre al que sus parejas están denunciando la nota la ha preparado Candy Quispe y es lo que vamos a compartir con ustedes no, él ha sido claro ha sido denunciado por agresión yo hablé de feminicidio esto no pero sí por agresión agresión es el término me corrijo en eso pero el reportaje con el testimonio de las exparejas que cuentan lo que sucedía con este joven es lo que viene su fuerza técnica y habilidad en los deportes de lucha lo llevaron a ganar campeonatos internacionales representando al Perú pero estas mujeres acusan al conocido luchador olímpico Cristian Palacios Alexander de aplicar sus conocimientos en esta disciplina basada en la pelea cuerpo a cuerpo para agredirla salvajemente utiliza sus técnicas de pelea de lucha a las mujeres con quienes han estado a mí me ha golpeado de lo que yo estaba parada me carga y me lanza para atrás a la pista haciéndome un lance que son técnicas que él sabe por lo del tema de la lucha Irani Palacios Luján es una ex atleta quien conoció a Christopher Palacios en el 2018 cuando ambos formaban parte de la Federación Nacional de Lucha Olímpica rápidamente se ganó su admiración y respeto pues Christopher era un deportista con una gran trayectoria como campeón nacional greco-romana de lucha del 2012 además de obtener una medalla en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 y los Juegos Panamericanos de lucha del 2018 pero tras cuatro años de relación sentimental asegura que vivió un infierno bajo las garras de este deportista es un monstruo para mí Christopher Palacios es un monstruo nadie nunca se imagina que o no va a pasar eso con una persona que quiere ¿no? Estos profundos moretones en las rodillas piernas y el pecho son reflejo de la brutal agresión que Irani Palacios denuncia haber recibido por parte de su expareja Cristian Palacios Alexander la cobarde golpiza habría ocurrido luego que la joven le reclamara que cumpla con pagar la pensión de alimentos de la hija de año y medio que ambos tienen en común en las afueras de este club de artes marciales en la victoria me ha agarrado de los brazos ¿no? y me ha agarrado así para atrás a la pista me ha lanzado me ha hecho un lance y él se ha tirado encima mío pateándome golpeándome y arrancándome la ropa y mientras que me golpeaba te vas a ir desnuda con chatumare vas a ver los exámenes de médico legista revelaron que Irani Palacios presentaba grandes excoriaciones en el muslo y la rodilla provocado por un agente contuso además de severos moretones en ambos brazos también provocado por un objeto duro tanta era la gravedad que el médico legista le dio cinco días de incapacidad a la presunta víctima pero no fue la única vez que el deportista habría descargado sus técnicas de lucha contra su expareja y ha respondido de nuevo con dos golpes más dos puñetes acá en la cabeza Christopher Palacios no solo ha cosechado innumerables medallas y trofeos en lucha olímpica artes marciales jiu-jitsu y judo entre otros deportes de pelea sino también acarrea un rosario de denuncias por presunta violencia física y psicológica contra sus ex parejas él te agarra el cuello y te asfixia por eso yo es como que me he quedado así porque tenía miedo de que él me llegara y me asfixia Alia González Saavedra es una ex deportista de lucha quien conoció a Christopher Palacios cuando era su entrenador en este club de artes marciales en la victoria con apenas 17 años la menor quedó embarazada de este hombre sin imaginar que desde entonces empezaría su calvario y viene desde lejos y viene me tiene un puñito en la cara pero que yo le digo que tienes porque me golpeas en marzo del año pasado la corte superior de justicia abrió una investigación contra Christopher Palacios por violencia familiar contra Alia González como que se alteró y viene y me empuja a la colchoneta delante de todos pero hubo un momento que me tiró tan fuerte que a mí me quitó el oxígeno tanto Alia como Irani no solo comparten el dolor de haber sido presuntas víctimas de este deportista sino también son madres quienes acusan a Christopher Palacios de no pagarles la pensión de alimentos a sus hijos no estés echando la culpa a la bebé porque la bebé no tiene la culpa ya por unos pañales no me c*** y yo no entiendo por qué no lo han metido preso yo he hecho mi denuncia de alimentos y he encerrado mi caso que yo salí embarazada hasta el día de hoy no pasé ni un sol fuimos en busca de Christopher Palacios en el club donde por muchos años trabajó como entrenador pero no lo encontramos ¿él ya no entrena aquí? ya no entrena acá él se dedica a trabajar llegamos a la dirección que figura en su reniec pero nadie nos dio razón de él tampoco respondió a las insistentes llamadas telefónicas a su número personal aunque evitó aunque evitó pronunciarse Cristian Palacios tendrá que responder a la justicia por las denuncias por presunta agresión con el agravante de ser una persona con conocimientos en artes marciales y técnicas de lucha que al usarlo fuera de las competencias pueden llegar a ser letal así es y pese a vivir con sus hijos está a punto de irse a la cárcel porque la madre lo demandó por pensión de alimentos no se pierdan este domingo a las 8 y 30 de la noche está impactante historia en Nunca Más por ATV y ATV Más vamos a ir a la pausa este domingo a las 8 y media de la noche vive con sus cuatro hijos pero está a punto de irse a la cárcel porque la madre lo demandó por una pensión de alimentos pese a que ella no vive con los niños cuando uno vive con sus hijos uno duerme con sus hijos no, no dormía con mis hijos no han pagado la casa esa casa la pagaba yo cuando ella va a cocinar ¿con qué cocina? el dinero que yo dejo solo pagaba la casa solo pagaba la casa tú quieres enviarlo preso entendiendo además que lo justo es que no coberes este monto vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos lo que habíamos anunciado un informe exclusivo preparado por nuestra unidad de investigación documentos que demuestran gastos de miles y miles de soles en regalos y coffee breaks en el despacho presidencial pero además las dolorosas imágenes de Ricardo Gareca convirtiéndose en el director técnico de la selección chilena de fútbol regresamos regresamos vamos inmediato con esta nota exclusiva sobre los gastos en el despacho presidencial la finura elegancia y distinción han retornado a palacio de gobierno cual castillo de pizarro mientras la recesión económica golpea al país el despacho presidencial no escatima recursos en exquisiteces y lujo en exclusiva ocurre ahora descubre los exquisitos gastos palaciegos para mejorar el clima laboral del ejecutivo en octubre del año pasado Dina Boluarte dijo en una sesión del consejo de ministros que se debe cautelar el uso correcto de los recursos presupuestales incluyendo los fondos de la caja chica porque cada sol de los recursos del estado deben ser destinados al desarrollo y obras en beneficio de la población pero tal parece que la jefa de estado se le olvidó apenas dos meses después despacho presidencial no escatimó en emitir una orden de servicio por 18 mil 800 soles para un coffee break para la realización de un taller y en julio del año pasado desembolsó 13 mil 800 soles para contratar los servicios de otro coffee break para el taller fortaleciendo la identidad institucional ambos contratos fueron realizados con la empresa jmr catering y eventos porque tendríamos que destinar recursos para este tipo de contrataciones que evidentemente dentro de la jerarquía de una necesidad pública pues no tiene tal urgencia o no existe tal necesidad que sea tan importante consultamos con el gerente general de dicha empresa en que consiste un servicio de coffee break con un modesto presupuesto de casi 15 mil soles y nos informó que consta de tres variedades de cóctel ocho variedades de bocaditos gourmet salados calientes y fríos y cinco variedades de bocaditos dulces entre otras exquisiteces todo debe ser servido con un fino homenaje de losa y cristalería además de contar con servicio de mozos quisimos comprobar personalmente la calidad del exclusivo servicio del refrigerio y acudimos a la dirección que figura en su página de facebook aquí funciona JMR bufete y producciones el señor José Marín ya está yo le he alquilado pero ya se fue ¿y sabe dónde lo podemos encontrar? no porque a mí también me quedó con deuda la propietaria del local quien no quiso ser identificada dijo que el dueño de la empresa se retiró del lugar hace más de dos años dejándole una deuda de casi siete mil soles hace unas semanas él tuvo un contrato con despacho presidencial por dieciocho mil ochocientos soles ¿está hablando de José Marín? sí por un coffee break claro él es una una esto pues una él hacía esto pero antes de pandemia de ahí estaban bebiendo tamales pero no son los únicos gastos exquisitos de palacio el 18 de diciembre del año pasado el despacho presidencial no tuvo reparo en pagar más de ocho mil soles para la compra de portalapiceros y portas celulares para sus trabajadores el motivo del exorbitante gasto fue fortalecer el clima laboral más parece una justificación que una razón el hecho de decir de que un portalapiceros podría incidir en mejorar el clima laboral de una entidad pública no parece muy razonable justificar esta contratación pero ¿cuánto puede costar uno de estos productos de oficina? tenemos los precios de cinco soles tiene de seis variedades colores para portalapiceros llegamos al mercado central en independencia para cotizar precios de estos valuados objetos estos portalapiceros para oficina ¿cuánto está? esto te cuesta siete soles al por mayor te está saliendo de cinco soles el de acá te vale dieciocho que es de metal viene para posí también para clips y el de acá que es para lapiceros solo te vale nueve soles ¿y por mayor ¿cuánto me deja? el de acá sale a quince y el de acá sale a siete soles también encontramos portas celulares a módico costo para que palacio tome nota así te sale en veinte soles ¿y al por mayor? quince te puede salir por mayor este de acá está en quince hay de diez de quince y este en veintidós ¿eran realmente necesarios estos gastos en épocas de crisis con dinero de las arcas del estado? en ninguno de los casos se observa que realmente constituía una urgente necesidad pública lo que no se necesita no se debe comprar porque si no es un gasto ineficiente buscamos respuesta a esta interrogante con el despacho presidencial pero el cierre de este informe nadie se pronunció porque mientras la presidenta pide austeridad no se escatimen frivolidades cuando se trata de palacio de gobierno y antes de despedirnos rápidamente solamente comentarles bueno la presidenta ha anunciado a través de los voceros de palacio de que ella va a continuar viajando y le ha pedido al ministerio público archivar la denuncia por agresión en su contra también tenemos que contarles que ya el poder judicial dio el visto bueno para el inicio del juicio oral el primero de julio por el caso cócteles contra Keiko Fujimori y por lo menos otras 40 personas entre ellas Mark Vito y finalmente concluir el programa con estas imágenes de Ricardo Gareca vistiendo ya la camiseta o recibiéndola ya con su apellido la camiseta de la selección Silena de fútbol él bueno finalmente se ha convertido ya en el técnico entonces le deseamos éxito a Gareca pero a partir de hoy será nuestro rival será nuestro rival nosotros tenemos a Fossati y veremos qué pasa cuando se enfrenten nuestras selecciones tenemos 21 19 18 segundos antes de despedirnos ya no nos queda tiempo para más nos vamos ha sido un placer acompañarlos mañana más información sobre el proceso aquí en el programa que nos va a ir a la ciudad que nos va a ir a la ciudad a la ciudad que nos va a ir a la ciudad